IA educativa, que es una página web que tenéis tú como creador y también una serie de profesores, que tratáis el tema de la IA, que ya sabemos que está tan de moda hoy en día, y el tema de la educación, ¿no? Porque lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El tema de echar GPT, que nos copian, tal... Entonces vosotros como que la habéis buscado de ese, digamos, parte de, oye, vamos a utilizar la IA para ayudar, en lugar de para enfrentar, ¿no? Digamos, un poco eso. Vamos a empezar definiendo qué es este proyecto como tal, este de IA educativa, que también voy a dejar los enlaces abajo. Perfecto. Pues, mira, este proyecto surge a raíz de, como suelen muchas cosas, por conversaciones, ¿no? En concreto, yo llevo un tiempo moviéndome en varias comunidades, tanto de técnicas como de educación, y encontré varios perfiles que estaban moviéndose en la línea, cada uno por su cuenta, de hecho seguimos moviéndonos cada uno por nuestra cuenta, pero la idea era, oye, y si hacemos un medio que sea referente o intente ser referente, donde poder publicar con un patrón que, digamos, es más o menos legible, que es con su autoría, con sus enlaces, con sus referencias, o sea, como nosotros le pedimos las cosas a nuestro alumno, básicamente, ¿vale? Pues vamos a intentar, ¿cómo se dice? Seca del partido, ¿no? Bueno, sí, y sobre todo el demostrar cómo se tienen que hacer las cosas, o sea, es como, si entras en ieducativa.re puedes ver artículos de mil cosas, pero todos tienen un mismo patrón, todos tienen una justificación, un desarrollo, tienen unas conclusiones, una autoría, tienen una serie de partes que creo que a eso le da mucho peso al proyecto. ¿Por qué? Porque como te he dicho antes, ya vamos por 28 artículos y subiendo. Y lo importante de esto, al final, es que es algo que hemos creado entre todos, ¿vale? Que aunque yo haya comprado dominio, haya montado la web, al final, si los compañeros no hubieran aportado su conocimiento y su expertise, eso no vale para nada. Por lo tanto, yo simplemente fui el que pide un poco la oportunidad, le planteé la idea a este pequeño grupo que te comentaba de profes, y estamos lanzando artículos muy interesantes, tocando desde secos, desde las consecuencias de usar más la IA, de las oportunidades que se nos abren, de que ya, o sea, es que la IA como herramienta es algo que ya se está usando y se va a seguir usando, o sea, es como internet su día. Sí, lo hemos dicho muchas veces, además. Yo muchas veces, el tema ya hemos hablado aquí mucho en el podcast, y yo siempre digo lo mismo, al final es una herramienta. Es decir, obviamente, es una herramienta que puedes utilizar más, obviamente. Pero hay que aprender un poco a utilizarla, ¿no? Es decir, muchas veces, que esto, creo que lo hablamos en su día también con José Luis, es decir, está bien que utilices el chat GPT, por ejemplo, pero el problema está, sobre todo, que eso luego ya lo vamos a ver, es el tema de utilizarla, que copia y pega el resultado, y, o sea, oye, a mí chat GPT me ha dicho esto, pues va a misa. No, es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo, yo veo un código que me genera chat GPT y le digo, incluso, hay veces que yo corrijo chat GPT, que eso creo que nos ha pasado alguna vez, de no, 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 esto no es así. Y te dice, no, perdona, no sé qué. Claro, es un poco eso, entonces, creo que cuando es algo nivel junior, alguien que está aprendiendo, tiene que tener mucho cuidado. Es decir, no digo que no lo utilice, yo no lo veo mal, pero es en plan de ten cuidado. Es decir, porque te puedes comer unos errores brutales, y eso es lo que estás aprendiendo, ¿sabes? Es decir, está bien algo para apoyarte, para tal, pero no es una cosa que diga, porque yo he escuchado gente de, no, es que esto me lo ha hecho el chat GPT, joder, pues mal, pues está mal. Es como el cambio cuando surgió Internet, ¿no? O sea, no uses Internet, no uses la Wikipedia, no uses Google, no uses Rincón del Vago, y más lo usabas, ¿no? Entonces, al final, esto es otra herramienta más accesible, popularizada ya, o sea, es una tecnología que hasta hace muy poco no podíamos acceder, y desde que chat GPT con OpenAI abrió la veda, ya están saliendo muchísimas herramientas que, bueno, cada cual más sorprendente, ¿no? Y un poco ese es el concepto de educativa, es de analizar qué está pasando, y ver cómo podemos sacarle el mayor partido a esto, no luchar contra esto, porque no se puede luchar. Exacto, porque, exacto, es como un poco puertas al, es ponerle puertas al campo, básicamente, entonces, es decir, está bien, hay que, digamos, poner unos límites, porque, por ejemplo, en un examen, pues no me puedes poner, oye, que puedo utilizar chat GPT, porque entonces no tiene gracia, claro, es como lo del Internet, pero claro, o a no ser que pongas algo muy complicado y que chat GPT lo sepa, pero bueno, eso ya sería otro tema, pero bueno, yo lo veo bien limitarlo en ese sentido, es decir, algo puntual, que tienes que demostrar tus conocimientos, no saber, no demostrar que sabes escribir bien en chat GPT, que es muy diferente. Claro, y el trasfondo que lleva esto, Fernando, es que tú, como profe, te tienes que repensar la forma en la que estás evaluando a tus alumnos, porque hay otras herramientas en juego, o sea, hasta hace poco, ¿no?, las herramientas eran las que eran, pero ha entrado otra herramienta en juego, que es generativa, que implica un ahorro de coste importante en algunos aspectos, pero que también implica unos riesgos que el alumno tiene que aprender a, como tú bien dices, a depurarlo, a corregirlo, a mejorar el PROM, o sea, es decir, no me vale copypaste, no me vale, porque eso no me ha valido nunca, o sea, el copypaste, yo te doy un código, todos hemos aprendido en base al copypaste, ¿vale?, que diga que no, que tira la primera piedra, todos hemos leído código, lo hemos copiado, lo hemos pegado, y hemos visto que chuta, perfecto, pero de ahí no hay aprendizaje, o sea, el aprendizaje está en cuando tú tomas ese código, que acabas de pegar, y dices, vale, y si yo los quiero montar para gatos, en vez de papel ro, exacto, sí, que muchas veces lo tienes que adaptar, es decir, yo hay muchas veces que he cogido algo, y he dicho, vale, mira, esto me vale, esto sí, esto no, o vale, esto, si hiciera, ah, y si hiciera esto, tal, es decir, te puede dar ideas, obviamente, hay muchas veces que también copias y pegas, y funciona, y dices, ok, pero muchas veces también, es eso, es decir, ah, bueno, funciona, ok, bueno, pues de esta, así se hace, ¿no? Pues ya está, ahí no te metes más, pero al final es un poco eso, el entenderlo, pero claro, si tú estás aprendiendo, y tú ves que funciona, y dices, ok, esto no sé, lo lees y dices, vale, no sé ni qué hace, o sea, al final es eso, es decir, yo te puedo decir, por ejemplo, que ahora en donde estoy trabajando, yo estoy con Springboard, y con Springboard, pues a ver, conozco Java, pero no conozco Springboard como tal, y hay cosas que si tengo que mirar, incluso alguna vez, de vez en cuando, me gusta mirar en ChagPT, decir, oye, ¿tú cómo harías esto? Por curiosidad, claro, eso lo veo interesante, y hay cosas que me dicen, pues digo, ah, pues mira, me parece interesante, y otras que digo, te la desecha, claro, yo digo, bueno, ok, ok, ChagPT, descansa, déjalo, exacto. ChagPT, chagPT, Gracias por ver el video